Pum ponte nena, pum ponte Que ahí viene tu mero mero Arreglarte bien coqueta que ya sabes lo que quiero Y anoche yo te vi bailando muy feliz Me gusta su beñadito y a la guantutri Pum ponte ya, pum ponte ya, pum ponte ya Que ya vamos a gozar Pum ponte ya, pum ponte ya, pum ponte ya Que ya vamos a gozar Pum ponte nena, pum ponte Que ahí viene tu mero mero Arreglarte bien coqueta que ya sabes lo que quiero Y anoche yo te vi bailando muy feliz Me gusta su beñadito y a la guantutri Pum ponte ya, pum ponte ya, pum ponte ya Que ya vamos a gozar Pum ponte ya, pum ponte ya, pum ponte ya Pum ponte ya, pum ponte ya, pum ponte ya Que ya vamos a acabar Pum ponte ya, pum ponte ya, pum ponte ya Pum ponte ya, pum ponte ya, pum ponte ya